Daniela Barra de Toledo, presidenta de Casa Xipal y vocal titular del voluntariado del Congreso del Estado de Quintana Roo. ¿Cómo estás, Dani? Gracias por acompañarnos. Ya teníamos tiempo sin vernos. Sí, Odin, no. Al contrario, un gusto para mí estar acompañándoles a ti y a José Luis en esta mañana y pues obviamente saludando a todo tu auditorio que sé que es bastante extenso. Muchas gracias. Platícanos, ¿cómo nace Casa Xipal? Bueno, Casa Xipal se fundó el 21 de mayo del 2009. Ya estamos por cumplir cinco años, gracias a Dios. Pues fue un sueño ahora sí que de un grupo de amigas fundadoras con la idea de querer hacer algo por Quintana Roo y en este caso pues optamos por los niños y las niñas, que creo que es la parte vertebral de todas las sociedades y pues con mucho orgullo y con mucho gusto y con muchas ganas estamos a punto de cumplir cinco años con ese trabajo de la promoción y prevención a los derechos de los niños y niñas de Quintana Roo. ¿Qué ha hecho exactamente Casa Xipal por los niños quintanarroenses? Bueno, Casa Xipal lo que hace son unas visitas lúdico-educativas que recibimos a los niños de primero a sexto de primaria en la casa y les damos un programa que hemos llamado Derechos y Compromisos, donde les enseñamos cuál es el valor de sus derechos humanos y obviamente hacemos una labor de prevención al abuso de los mismos. Y también trabajamos con los padres de familia y con los maestros para que esta pueda ser una labor integral de padres, maestros y niños y niñas de Quintana Roo. Tienen un programa Derechos y Compromisos. ¿De qué trata? ¿En qué consiste? Son actividades lúdico-educativas, como te venía yo comentando al principio, tiene una duración de cuatro horas y tenemos juegos como Memorama, como Serpientes y Escaleras, como actividades en las que ellos pueden ver sus derechos y compromisos, pero de una manera lúdica, o sea, jugando para no hacerlo como tan teórico y bueno, de esa manera ellos van comprendiendo la importancia de los mismos. ¿En dónde está ubicada Casa Xipal? Casa Xipal está en Plaza Santa Fe, justo enfrente de la UT, del área de universidades. Ahí los esperamos el día que quieran y las visitas son los martes a las 7 de la mañana. Tienen que ser previamente agendadas, pero bueno, tenemos un teléfono que es el 9848-0791-13. Por si quieren cualquier escuela, llamarnos para agendar su visita y poder recibir este programa, con mucho gusto los esperamos. Entonces, las escuelas de Cancún o de Quintana Roo en general, ¿van a las instalaciones y qué actividades realizan? Como te repito, este programa de derechos y compromisos, que es de actividades lúdico-educativas, aunque también nosotros hacemos visitas a las escuelas para checar que este programa sí se esté llevando a cabo y también trabajamos con los maestros y los padres con pláticas que nosotros damos con temas que estén en este momento afectando a la sociedad, como puede ser el bullying, como puede ser un divorcio, como puede ser adicciones, como puede ser cualquier tema que esté afectando el derecho humano del niño o la niña. También formas parte del voluntariado del Congreso del Estado de Quintana Roo. ¿Cuál es tu participación? Sí, así es, pues con mucho orgullo hace, en septiembre, empezamos con este trabajo que nos invitó la señora Mariana Zorrilla de Borges, que quiero aprovechar para felicitarla a ella y a su esposo, que hoy están cumpliendo tres años de gobierno, de unas actividades que de verdad han hecho tanto bien por Quintana Roo y me da mucho orgullo pertenecer a este voluntariado, trabajando en conjunto con ella. Lo que hacemos es, obviamente, apoyar todas las actividades del DIF Quintana Roo y por nuestra parte, pues hacemos labores de promoción a nuestro estado. Te comento que este 31 de mayo tenemos el tradicional desayuno del terno, ya muy conocido en Quintana Roo. Y bueno, en esta ocasión se llama Nuestras Raíces. El lema es Todos Somos Quintana Roo, porque estamos ahora sí que festejando los 40 años de Quintana Roo que van a ser en octubre y queremos invitar a todos los quintanarroenses y las quintanarroenses que se quieran unir a este desayuno a festejar estos inicios de los 40 años de Quintana Roo. Pueden ir con su terno, con su traje de chiclera, con un hipil, con lo que quieran. El chiste es que, como dice la señora Mariana, siempre unidos apoyemos a Quintana Roo. ¿El voluntariado del Congreso del Estado de Quintana Roo trabaja también para los jóvenes? Sí, por supuesto, trabaja para jóvenes, para niños, para adultos, para personas de la tercera edad, para todos trabajamos. ¿De qué forma apoyan a los jóvenes quintanarroenses? Bueno, ahorita estamos con un ciclo de pláticas. Tenemos trabajos conjuntos con el Colegio de Psicólogos, que también le mando un saludo al psicólogo Alejandro Baeza. Ahorita, por ejemplo, acabamos de tener una plática de depresión para mujeres, para mujeres jóvenes, que fue en el Congreso del Estado, que fue muy productiva. Hemos tenido pláticas en varias universidades y esa es la manera en la que estamos apoyando a los jóvenes con los problemas que se pueden presentar en esta edad tan controversial que, bueno, tú ya sabes más que nadie. ¿Cómo les fue en la conferencia? ¿Cómo proteger a tus hijos contra las drogas? Bueno, esa conferencia estuvo muy bien, fue aquí hace poquito, estuvo muy concurrida. La gente está muy contenta, nos sigue pidiendo más pláticas. Obviamente, ese es un tema que todos los padres queremos saber y queremos estar enterados. Y seguimos, ahorita también aprovecho para decirte que vamos a tener una de bullying. Una de bullying junto con la Fundación Cinecovi Casa Xipal. Esta la estamos haciendo aquí en Cancún el día 26 de mayo. La barra Trixia Valle. No sé si has escuchado de Trixia Valle. Tiene un best-seller a nivel nacional que se llama La Vida en el Reventón y otro que se llama Ya no quiero ir a la escuela. Entonces, obviamente son para jóvenes, niños y niñas que han padecido este tema ya controversial y conocido y triste llamado el bullying. Entonces, invitamos a todos los padres y maestros, alumnos que quieran, incluso estudiantes de psicología que quieran asistir a esta conferencia. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Marriott, en el Courtyard, el 26 de mayo. Estamos pidiendo una aportación para Casa Xipal, obviamente, de 100 pesos. Es todo. ¿Qué está haciendo el voluntariado del Congreso por los derechos de la mujer? Bueno, ahorita, qué bueno que me lo preguntas. Tenemos una plática que se llama Mujeres al Límite. También nos la donó Trixia. Va a ser en el Congreso. Estamos, obviamente, resaltando todos los valores que tiene la mujer. Yo creo que no hay nada más bonito que una mujer comprenda su naturaleza, no la quiera modificar y sepa, obviamente, lo que una mujer pueda hacer solo por el hecho de ser mujer. Eso es lo que en el voluntariado tratamos de transmitir. Es sabido que Mariana Zorrilla de Borges, la primera dama del Estado de Quintana Roo, y tú, son mejores amigas. ¿Ella te dice qué hacer? No, para nada. La verdad es que tenemos... Mira, te cuento que la hermana de mi mamá es su madrina de bautizo, entonces, obviamente, pues, desde chicas nos conocemos. Hoy tuvimos la coincidencia de estar trabajando juntas, las dos, por Quintana Roo, y, obviamente, apoyando siempre a nuestros esposos. Pero no, ella es mi amiga, pero también es mi jefa, y, obviamente, ella siendo la presidenta del DIF y yo siendo la vocal titular de un voluntariado, pues, obviamente, me guío de los trabajos que ella hace. Dani, se comenta que tu esposo, que está aquí presente en las instalaciones de QFM, Chanito Toledo. ¿Podría ser el próximo gobernador del Estado de Quintana Roo? ¿Tú ya te sientes primera dama? No, no, yo creo que un error que podemos cometer es no vivir el presente. Hoy por hoy estoy muy contenta con el voluntariado, con mis trabajos, y no, 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 por supuesto que no. Estoy agradecida con la señora Mariana, con el gobernador, y apoyando siempre a mi esposo en donde nos toca estar. ¿Aspiras a ser la primera dama de Quintana Roo? No, yo creo que antes de eso tengo que ser esposa y tengo que ser mamá. Antes de finalizar esta entrevista voy a mencionarte como un juego de palabras. Claro que sí. Te pido que me contestes lo primero que se te venga a la mente. ¡Gracias! Gracias, Dani, por habernos acompañado en este programa para jóvenes. Gracias a ti, Odalis, todo mi cariño y todo mi respeto para ustedes y tu programa que sé que está teniendo muchos éxitos y que así seguirá. Muchos saludos a tu familia también. Vamos con éxitos desde la capital de la música, QFM 104.3.